Catapulta, con la catapulta de combate lanzan los jumpers lo más lejos posible y atacan a tus enemigos por encima de sus defensas Ballesta, con la ballesta realiza poderosos ataques por el suelo derribando a todos los jumpers que haya en el camino Catapulta de combate y Ballesta Jumpers Original